Vas a intentar, vas a caer Vas a luchar, vas a vencer Puede ser luz, la traición Pero al final le perderá de voz Si quieres alto, te trazo mal Si me haces mal, yo te haré más Si me haces bien, prometo que Aunque a la Roma no te soltaré Uy, no me haces bien Solo soy El espejo de tu entrega Que todo lo que das tarde o temprano te llegará Arras bien o hagas mal Soliza es mi lina que quieres romper Pero para eso algo hay que perder Mi visión acá es equilibrar Para que no entiendas soy un bumerán Y con el tiempo me darás cuenta de que solo soy El espejo de tu entrega Que todo lo que das tarde o temprano te llegará Arras bien o hagas mal Arras bien o hagas mal Arras bien o hagas mal Como mi amor, como mi amor Muevecitos ¿Quién soy? No sabes Luz y sombra a la misma vez Cada quien osa llamarme Dios Pero karma me queda mejor